De Sudamérica Medellín es la única ciudad en hacer parte de la comunidad internacional de ciudades iluminadas que tiene como fin trabajar en torno a la iluminación pública. Este año la asamblea tendrá a representantes de 60 países que se reunirán entre el 14 y 18 de noviembre en la ciudad, que como homenaje encenderá el alumbrado navideño el 17 de ese mes. Como a través de la iluminación ciudades como Medellín precisamente en el asunto del alumbrado navideño o festivales de luz como se llama a nivel internacional ha logrado tener un posicionamiento muy importante y ha logrado también hacer un ejercicio muy valioso alrededor del asunto social y cultural como identidad nuestra en el asunto de la luz. Alcaldes extranjeros, profesionales de la iluminación y representantes de empresas públicas y privadas provenientes de 60 ciudades del mundo hablarán en Medellín de sostenibilidad, tecnología y otros temas que tienen que ver con la iluminación del espacio público.